DUM 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 ¿Aquí es lo que seria una preview? Oh Sorry Este Es sobre Falling Metal O meteoritos pedidos Que se yo como se llame en español Y pues es la actualización Que vendrá, viene dentro de poco No se preocupen Y agregará un montonazo de cosas Y la primera es que los ítems de meteorito Como son estos, tienen Magnetización, o como le digan Y pues bueno, vamos a hacer un ejemplo Vamos a dropear esto, que es el invocador Vamos a poner esto por aquí Poner esto por acá Y pues a la hora de coger la hacha Como podrán ver, tiene magnetización Si, duré un poquito Haciéndolo, pero funciona correctamente Y pues bueno, también la madura Hace eso, así que vamos a probar, vamos a hacer Esto, vamos a ponerlo por aquí Vamos a romper estas antochas Y pues estaba trabajando Más en los ítems y en las Funciones, ya que eso era lo que me faltaba Así que vamos a ponerlo en la manura Oh fuck, wow, vieron que Rápido vino, yeah Vamos a romper esto Y como pueden ver, cuando tenga la madura Me va, este, los ítems van a tener Magnetización, perdón Y nada, esto Más o menos todo También estaba arreglando lo que sería El ar que Que pasaba Y era cuando caía los meteoritos Ya no funciona eso O sea, funciona cuando caen Vamos a ver Oh fuck, oh yeah What the fuck? Ok, ahí cayó el meteorito, no sé dónde Oh, ahí está Este, tengo que arreglar eso también Pero como pueden ver ya funciona Más o menos correcto Y sí, eso es todo Más o menos No quiero decir nada de cosas También todavía la textura La tengo que cambiar Ya que actualizaron El de El de PC Lo actualizaron a la 1.10 Y cambiaron un regalo de cosas Y también yo quiero hacer eso Así que bueno Esto es mi niño pobre También tiene multilinguaje Quiero, por ejemplo Ahora está todo en español Vamos a salir Y pinta ese anuncio del demonio Ok, vamos a poner por ejemplo Inglés Y vamos a darle atrás Ok, vamos a darle a play Guay Y como pueden ver Está en inglés Sí Eso es genial Sí, porque ahora los mods Van a ser multilinguaje Pero nada Eso es todo Solamente quiero decirles Que estoy trabajando en ello Así que no se desesperen Y nada Seguen like, suscríbanse Comenten Pues hasta la próxima Bye bye